Bienvenido Mario directo desde Ecuador, calle 7 del equipo rojo, pero ahora bienvenido a la habitación del pánico. ¿Mario viene con miedo? No, no, tranquilo, vamos a ver qué pasa. ¿Listo para todo? Nervioso, sí, listo, de verdad que sí. Bueno, Infraganti te da la bienvenida a la habitación del pánico. Mi brother, Mario de Ecuador, esos manes, esos manes son unos manes rudos, esos manes son unos manes poncherosos, tú lo ves en calle 7. No, no, hombre, ¿qué pasa, brother? Mario, Mario, está dejando mal al equipo rojo, Mario, párate. Dios mío, no, hombre, ¿qué pasa, yo? No, no, me está dejando mal, Mario. Ay, ay, no, 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 no. Miren, dicen, oye, pero mira, va agachado. Este man, ¿qué le pasa? Va agachado, meto un gordo para que se come a los monstruos porque los gordos siempre tienen se comen a los monstruos mira le dio la vaina él no ve él está en la habitación del pánico yo estaba ahí se echó un peito se echó un peito que se tombe no perdón o y no toca la voz toque la voz 30 segundos tiene página que es que como que no sabe que eso una voz una culebra esto es tomario eso mario me estás preocupando brother viene tiene me meta la mano hasta hasta el fondo mario eso es un ratón un ratón eso mario me ve eso mario me señores ya salió mario de la habitación del pánico por fin te puedo quitar los lentes me chance mario qué tal qué tal la experiencia que sentiste adentro nunca había pasado esto no sé qué eran pero entonces se sentían súper raro esto no sé quién me estaba siguiendo esto es una locura no lo quisiera volver a pasar lo superaste y eso es lo importante lo pasaste ahora tú te vas a dar cuenta más o menos que fue dios señores ustedes tienen está aceleradísimo las manos le sudan pero lo pasaste y eso es lo importante cierto sí muchas gracias gracias por la invitación no sé no se lo recomiendo mario hasta llora y cuando iba a entrar depresionaste y todo y señores sí no 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 ¡Gracias!